Ah, el de fantasma del Bora, amigo. Esto es increíble. Esto sí que es para cagárselos de las patas, amigo. Amigo, este es... No. A día de hoy, posta, no entiendo nada, boludo. ¿Qué pasa? El borite embrujado, boludo. Le llegan a tirar piedra al Bora y salen tres fantasmas así. ¿Hasta te diste cuenta? Que en la historia que subiste de tu auto, hay una persona adentro. Algún día voy manejando y un loco se me hace el malo. Freno al toque, me bajo yo y se bajan tres fantasmas atrás mío, boludo. Así me va a gastar el taxista. ¿Qué? Me estoy por comprar una picana nashis, el Zilux. Uh, avísame, hacemos un video. Hacía un video todo. ¿Qué dices, este loco? Capaz que más tarde jugamos unos Fortnite, pero por ahora me voy a estar hablando con las pibes, así que nada. Toquen acá, así que no entran. ¿Cuál es la historia? Bueno, güey, yo estoy en directo acá en YouTube, capaz que me va a estar... Estoy flayando, amigo. ¿Ustedes ven alguna persona acá? Ah, dentro del auto. No, amigo, es increíble esto. Amigo, what? Amigo, ¿se ve alguien ahí adentro? No, amigo, qué caso. ¿Se ve alguien? Ahí no se ve bien, pero cuando le hago zoom... No, qué puto caiga, amigo. No hay chance. Yo a día de hoy sigo pensando que es los azulejos de atrás. O sea, la pared esta. La pared esta. Que hace como un reflejo dentro del vidrio o algo así. No creo que sea un fantasma. La verdad. Ay, amigo, se ve alguien, boludo. Ay, no están viendo mi reacción. Les piden disculpas, gente. Perdón. Amigo, se ve una cara de una mina. De una nena, boludo. Amigo. Amigo. Saliste en el canal de Verac... Man, por eso. Sí, amigo. Rí loco, la verdad. La p*** que los parió, hermano. What the f***, chabón. Amigo. Se ve un rostro ahí, ¿lo ven? Ay, sí, boludo. Sí, re ve, boludo. Es como... Amigo, estábamos en directo y me dijeron que la historia que subí recién se ve un fantasma, boludo. Se ve una cara. Boludo. What the f***, chabón. Miren, 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 miren. Miren. Miren, 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 miren. No. Un fantasma butaquero. Amigo, un fantasma butaquero. Un fantasma butaquero. What? Es una piba de pelo negro y encima pálida. O sea, toda blanca. Y sí, boludo, un fantasma. Un fantasma butaquero. Esa, esa, esa reacción. What? Es una piba encima toda blanca y pálida. Y yo. Y sí, boludo, es un fantasma. Como diciendo, nunca viste un fantasma, boludo. Butaquero. No, pero amigo, what the f***. Amigo, ¿quién se dio cuenta de eso, chabón? ¿Quién se dio cuenta de eso? Una gana de manejar tenía el fantasma. No, amigo, ee, fuera de juego. Estoy con otro spatter. Me estoy riendo para no llorar. Es que, amigo, es como que encima está así. Está mirando. Alguien, por favor, que le pase este clip a Doctops, amigo. Encima se ven como dos ojitos acá, ¿ven? Dos ojitos. Y acá está el rostro, boludo. A ver, voy a sacar la... Toma, no, tranqui. Vamos a hacer así. Uh, cuando saqué la captura le hice zoom. No, amigo. Esto es muy, muy grosso, amigo. Esto cuando lo hago zoom a la captura que saqué ahí en Instagram. No está en autosopeado porque lo hice todo en stream. Miren esto, amigo. No, amigo, es fuertísimo. Miren esto. Le hago zoom. Miren. No. Les juro que no está nada editado, amigo. Lo pueden ver en el stream. Está resubido para miembros. O si no, lo ven en el video mismo. Amigo. No, amigo. Amigo, ¿qué? What the fuck? Igual el bonito está fachero, eh. Por un fantasma que tenga, mirá esas llantas. Chabón, primero acá se ve un rostro. ¿Se dan cuenta? Acá. Que se ve con dos puntitos. Y después se ve este rostro, boludo. Con pelo negro y como medio pálido, ¿ves? Qué abuso, boludo. Es muy, muy loca. No, hermano. Qué carajo, boludo. Amigo, qué maldito carajo. Encima está re bien definido. Tipo, no es nada de atrás del auto. Encima está adentro del auto. No está afuera del otro. No, es increíble, amigo. Fuera de jugada. Ahora que lo veo bien, no parece la pared de detrás. Es porque parece que está adentro del auto. Es verdad lo que digo. Cuando ves la captura, se ve muy bien. Muy, muy bien. Pero en la historia no se veía tan bien. ¿Para cuándo durmiendo en el Bora con el fantasma? Uh, amigo, alto video. Mañana lo hago, de una. Me diste alta idea, Facu. Gracias por los 20 pesos. ¿Para cuándo durmiendo en el Bora con el fantasma? ¿Qué título le pondrían a ustedes a ese video? Durmiendo una noche con el fantasma del Borita. Otro lado. Está adentro, ¿no? Sí. ¡No! ¡Qué carajo, hermano! Mirá el rostro, chabón. Encima es re clave. Porque mirá, acá estarían los ojos. Que está como medio blanco acá. ¿Se dan cuenta? Ay, no, amigo. Qué cagazo, boludo. Negro. Mirá acá. Ay, sí, amigo. Tengo razón. O sea, mirá los ojos tipo re demoníacos. Los pómulos. La nariz. Hace como un pómulo, como de calavera. Y baja tipo triángulo. Y sube. Y acá está el pelo. Es como la cara de Anonymous. Búscalo. Es como la cara de Anonymous. Miren. Piel de gallina, amigo. Piel de puto gallina, carajo, amigo. Hasta el día de hoy no puedo creer que carajo, amigo. Me produce mucha cosa este video. A ver. Ya debe estar re grande, Mariuel. No, mal. Tiene un re aire, boludo. Amigo, qué carajo. El Bora embrujado, chabón. El Bora embrujado. Contexto. Básicamente subí una historia a mi Instagram, que es esta de acá. Que estaba yo boludeando. Escuchen, escuchen, escuchen. Y estaba como enfocando el auto, para tirar facha nomás. Después pasa una camioneta y digo, qué agita, loco. Y vuelvo a enfocar el auto. Pero ahora enfoco la llanta. Pero, en este trayecto, se ve alguien adentro del auto. ¿Ven? Y encima está re fijo, amigo. Está re tétrico. Si fueran una amiga o alguien, tipo una amiguita. Tipo, hubiera hecho algo así. No sé, después hubiera... Esta está re tétrico, re dura. Amigo, qué maldito carajo. Fíjate el Bora ahora mismo, a ver. Bueno, acá están viendo el video. Como ven, estoy acá en directo. Esta es la compu. Tengo el flash prendido, como ven ahí. Tengo el flash prendido. Y voy a ir ahora al auto, boludo. Voy a ir al auto y voy a ver qué hay, boludo. Recién fui a comprar unas cosas. Esa Pepsi de ahí. Y no había nada, pero... Ahí vengo. Tipo, esto está totalmente en vivo. Estoy en vivo, como ven acá. Estoy en vivo. Ahí, pueden ver que estoy en vivo. Esto está totalmente siendo en vivo. Voy a salir de afuera. No voy a editar casi nada para que no... ¿Sabes qué, boludo? Digan que... Uy, amigo, mi... Mi cosa de por sí es tétrica, boludo. A mi casa. Voy a sacar la funda. No, hermano. Esto sí que es tétriquísimo, chabón. Bueno, yo... ¿Por qué no agrada con la cámara? Acá, ya ustedes ya lo saben. Ahora sería muy feo que a alguien le parezca acá, boludo. ¿No tenían la cámara todavía en esta época? ¿Qué carajos, amigo? ¿Por qué grababa con el celu? Acá está el auto. Ahí pueden ver el reflejo. Ay, qué cagazo, mi hermano. No, mi amiga. No se caen, locos. Se cagaron hasta las patas, ¿no, hijo de perra? Es que no, no. O sea, si fuese un fantasma... No, no puede ser, amigo. O sea, no se muestra, boludo. Se muestran de vez en cuando, como... Como, no sé. Amigo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Tipo... Abro la puerta. No hay nadie, boludo. Y el fantasma como que se veía ahí, boludo. Fantasma, no sé qué mierda. Era un duende, un... No sé. Amigo, ¿qué carajos? Ese es el trífode de la cámara. No hay nada, boludo. Qué fucking carajos, amigo. No, amigo. La silla, la silla. No me digan que se mueve la silla porque se pudre todo, boludo. La silla, la silla, la silla. Se mueve la silla. No me caguen. Boludo, no me caguen. Miren eso. Miren eso, boludo. Bueno, no sé, pero miren... Qué carajos, amigo. Qué maldito... Amigo, nunca me había pasado algo para normal así, chabón. Traté de buscarle la lógica. O sea, ¿ven cómo están los apoyacabezas acá? Bueno, esto debe ser el apoyacabezas del conductor. Esto acá, ¿ven? Y esto que se ve acá abajo, que es como la cara, debe ser los ladrillos. ¿Ven los ladrillos de acá? Que es como que sigue una línea. No, o sea, mira. Acá hay uno, dos y... ¡Ah, mal! ¡Qué pelotudo! Claro, este es el apoyacabezas del conductor. No hay lógica, Gasti. No le busqué la lógica, no hay lógica. Qué cagazo, ¿no, amigo? No, no, amigo. Es una cosa de locas. El video está en este canal, por si lo quieren ver.